¿Qué es la avenida Moreno? La teníamos primero que la sala, pero tuvimos que dejarla porque nos faltaban algunas conexiones importantes que hacer de cloacas. Ese trabajo ya se terminó, entonces ahora comenzamos con el asfaltado de la avenida Moreno. Luego vamos a terminar, que ya tenemos las bases listas, el barrio Villa Aurora. Y de ahí vamos a pasar al barrio Los Prados, que es un barrio que ya también estamos terminando sus bases. Y una noticia importante para los vecinos de Avenida Roca, vamos a hacer la continuación de Roca a de Anfune. Nosotros vamos trabajando no solamente en las necesidades de los barrios, sino también vamos proyectando la ciudad para los distintos lugares. Y bueno, vamos haciendo obra para permitirle a los nuevos vecinos que se van instalando en distintos lugares la accesibilidad de las obras de asfalto. Vamos a trabajar firme. No te olvides que nosotros tuvimos que parar primero porque el frío no nos permitía y también la pandemia nos complicó bastante. Esa es una realidad. Pero bueno, ya comenzamos nuevamente a trabajar firme en el asfalto y pensamos seguir con toda la temporada que significa llegar al mes de abril del año 2021 a full con todas las obras de asfalto. Vamos a comenzar también muy pronto. Volvemos otra vez a la zona de distrito donde vamos a hacer asfaltos en Cuadro Venegas, que es una zona en la que todavía no pudimos entrar. Y vamos a llegar aproximadamente en 40, 45 días. ¡Suscríbete al canal!